Día Buendía es un unipersonal, un unipersonal payaso que hace mucho tiempo teníamos ganas de hacer con Dai. Bueno, después pasó la pandemia y demás, no nos pudimos encontrar y bueno, dijimos, ¿por qué no este año esas anotaciones que habíamos hecho por allá por 2019, por qué no retomarlas? Que finalmente después quedó muy poco de eso, pero bueno, Día Buendía es este unipersonal, es la payasa Día, que bueno, comienza su actividad, su rutina y en esa rutina se va enfrentando con diferentes, bueno, algunos tropiezos y lo que muestra el transcurrir de la obra es cómo elige ella enfrentar cada uno de esos tropiezos, cómo elige y cómo, bueno, enfrenta cada uno de esos tropiezos, por eso esta clave de clown, estas picardías para poder superar algunas cosas, es una obra muy también cargada de emociones, porque claramente está la risa, pero también está la emoción de, bueno, de la nostalgia, de, bueno, te transcurren muchas, muchas emociones que tienen que ver y te llevan también, por qué no, a tu infancia, porque si vienes en tono de clown, no está destinada específicamente a las infancias, sino que a la persona que quiera, bueno, que quiera justamente dejarse llevar por esas emociones. ¿Cómo fue el trabajo que se propusieron? Digo, entre eso, ¿qué escribían y lo que ahora ya están concretando? En realidad es como un espacio súper limpio, muy pocos objetos, que esto está bueno recalcar que son objetos reutilizables, los realizamos con materiales que teníamos en casa, pocas cosas fueron compradas, hay una sorpresa ahí que sí tuvo que ser comprada porque nosotros no lo podíamos hacer, pero después todos los elementos son que teníamos en casa, que eso está bueno, el tema del vestuario también ha sido reciclado. Pensado en su totalidad, digamos, es la segunda función, no es la presentación, y ya tienen programadas otras funciones en adelante, es decir que arranca de alguna manera una gira esta obra. Sí, sí, el jueves 24 vamos a estar en la Casa de la Cultura, a las 21 horas, eso sería acá en Paraná, y ya el sábado 26 nos vamos a Barajala, que es la sala de teatro de Viale, así que sí, a disposición también, si nos están viendo de otros lugares de Entre Ríos para viajar, queremos, la idea es que esta obra visite todos los espacios y lugares posibles.